Esta noche vamos a hablar de un deporte que ya sé que a ustedes a muchos, muchos les apasiona, como es el golf. Tenemos unos grandes campeones en Medina del Campo, aunque no lo parezca, los mejores del torneo de febrero de Bocigas son todos de Medina. Y aquí tenemos, pues, una muestra, como es el caso, por ejemplo, de José Luis El Mero. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Acompañado por Jesús Saez. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, José Luis, un deporte que cuando uno empieza a practicar, entra en el cuerpo y ya no sale, ¿no? Nada, totalmente apasionante. Es un deporte que es muy desconocido o ha sido desconocido hasta hace unos años. Y aquí en Medina empezamos un grupito muy, muy reducido, pero hace más de 30 años. Cuando no había campos en Castilla, utilizábamos los praos del entorno y, bueno, lo pasábamos como... Era muy, muy divertido. Con el tiempo empezaron a surgir los campos y, mira por dónde, en Olmedo, vamos, en Bocigas, un campo rústico de nueve hoyos y un grupo de gente apasionada como nadie. Y, bueno, gracias a eso nos fuimos aficionando más gente de Medina y hemos conseguido formar parte de un club muy digno y muy interesante. Pues un club, como les estaba ya antes comentando, que Jesús, de los ganadores, todos son de Medina del campo. ¿Eso por qué? ¿Porque somos muy buenos o por qué? Hombre, en principio somos mayoría, somos un 30% aproximadamente los medineses, dentro de los que participamos y dentro de los socios del club. Y luego, bueno, pues tenemos gente... En este caso ha coincidido también, que hemos sido de las tres categorías, hemos ganado todos los de Medina. Bueno, no siempre pasa. Hay veces que los de Medina vamos un poco más rezagados, otras veces mejor. Vamos, tenemos buenos jugadores en todos los pueblos de alrededor de allí. En este caso tenemos en primera edición, que ganó Marcos Blanco, que es un jugador extraordinario, que nos saca un poquito a todos bastante. Y luego ya, bueno, pues quedamos Jos y yo el primer y segundo. Y luego Adrián Herbada, que quedó en la tercera categoría. O sea, que todo el pódium, todo lo copado para los de Medina. Hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, también me consta, por otras ocasiones, que tenemos una mujer medinense también muy buena, ¿no? Sí, que es mi mujer. Bueno, fíjala de encima, ¿no? Sí, sí, ha empezado hace muy poquito, hace un año, ¿sabes? Pero sí, se lo ha tomado muy en serio, la ha gustado mucho, es muy apasionada, entrena bastante, y es con mucho tesón, y bueno, pues se presentó al, quedó la segunda en el torneo de diputación, y al siguiente torneo quedó la primera. ¿Qué condiciones se tiene que dar en un jugador de gol para despuntarnos, para ser bueno? ¿Qué condiciones? Bueno, mira, Javier, este es un deporte que lo puede jugar todo el mundo y a todas las edades. Es una ventaja y es muy interesante, ¿no? Que desde niños hasta siendo mayor, mayor. De hecho, nosotros tenemos el ejemplo en el club, donde hay gente muy jovencita y gente que supera los 70 años, que es importante. Entonces, yo creo que condiciones especiales, ninguna. Simplemente que, hombre, que te guste el contacto con la naturaleza, es todos los campos que visitamos, además de Bocigas, nosotros nos movemos por campos de Castilla y León, son unos jardines gigantescos, están muy bien cuidados, y por eso te digo que condiciones especiales, ninguna. Que te guste la naturaleza, probarlo, y tiene un enganche especial. Yo no sé si ocurrirá con otros deportes, pero desde luego el golf como que te evade de todo, ¿sabes? Tú vas a jugar con los problemas que tengas en cualquier momento y son cuatro, cuatro horas y media, donde estás concentrado únicamente y exclusivamente en el golpe a golpe, ¿sabes? Yo me imagino que a vosotros lo tomáis como profesionales en la competición. El día que vais a competir, esa noche, ¿cómo la pasáis? ¿Estáis pensando, bueno, mañana? Sí, sí. O sea, que ahí... Requiere una concentración especial, los torneos. Nosotros nos lo tomamos siempre que vamos a jugar muy en serio, siempre. Apuntamos nuestros golpes, tal, y bueno, pues vemos un poquito cómo se ha ido el día. Cuando tenemos torneo, pues sí que piensas un poquito en la concentración, porque es fundamental la cabeza. Para jugar es fundamental. Y bueno, pues una vez que sales en un torneo, sí que tienes un puntito ahí de nerviosismo. A ver cómo salen. Los primeros golpes son fundamentales. Si ya vas viendo que van pasando los hoyos y lo vas medianamente, te vas sin piedras mal, pues igual la cabeza se te descuadra y ya lo haces mal. O sea, que es importante el primer golpe de salida, ¿no? O sea, si sales bien, ya te motiva para que... Claro, sí. Los primeros hoyos, los dos, tres primeros hoyos, es importante eso, el que vayas bien. Porque si no, es verdad que tiene un factor psicológico muy, muy grande. Y cuando empiezas a hacerlo, si lo empiezas a hacer mal, empiezas a tener una desconfianza sobre el golpe. Y entonces ya la cosa no suele salir bien. Si es al revés, que empiezas muy bien dando, empiezas a coger confianza y bueno, que va todo un poquito. Y luego hay días, hay días que no sé por qué, se tiene un día especial que te sale todo y hay un día que no te sale nada. Es así. Como el resto de los deportes, ¿no? Como el resto. Que un día llegas y no sabes por qué... Sí, es así, es así. Es tremendo, ¿no? O el primero o puedes quedar el número 20. Y eres el mismo jugador que has jugado la semana pasada otro torneo y has quedado el primero, puedes quedar... Son factores, ¿eh? Y el gol, como en el resto de deportes, cuanto más practiques, más entrenamiento, se consigue afinar más la puntería, ¿no? Seguro, claro, seguro que sí. Es fundamental. Sí, porque además es una variedad de golpes infinita. Quiero decir que tú puedes manejar muy bien un tipo de hierro. Ya sabes que los equipos de gol son 13 palos y cada uno tiene una función. Entonces, igual hay jugadores que son habilidosos con hierros más cortitos, con hierros medios, hierros largos, con las materas, el dre y todo esto. Pero, claro, manejar todos esos palos en cada una de las circunstancias, claro, lo hace especialmente difícil. Sí. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, luego, pues eso, el campo tiene también sus calles, la hierba cortada de una forma, si te sales de la calle la hierba empieza a ser más alta, tenemos los bánker con arenas, tenemos también aguas, tenemos... Entonces, claro, la bola nosotros apuntamos hacia un objetivo. Luego, a veces te sale a la derecha, a la izquierda, si el golpe no es bueno, te puede caer en una zona donde no la puedes tocar y hay lo mejor ahí un agujerito o ahí hierba muy alta. Entonces, claro, el segundo golpe ya te condiciona a que ya no es como si la has dejado en calle. Hay muchos factores que incluyen. ¿Qué tiempo puede durar, por ejemplo, un torneo? El torneo, bueno, un partido de gol. Sí, un partido. Bueno, depende de cómo sea el campo, de la dificultad, de la longitud y todo eso. Por ejemplo, el de Bocigas, por ejemplo, desde que inicia hasta que se concluye... Unas cuatro horas. ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Bueno, pues sí que es tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, para un partido necesitas... Y lo saludable que es. Entonces, te das cuenta que son cuatro horas donde te estás moviendo constantemente y ejercitas todos los músculos del cuerpo. O sea, son los brazos, la cintura, son las piernas. Saludable a más no poder, ¿eh? Los campos vienen siendo de unos 7 a 11 kilómetros. Lo que es hacerte todo el recorrido de los 18 años. Oye, lo que dice José, hay campos más cortitos, hay otros de 18 con subidas, ¿verdad? Depende un poco también todo eso para hacer un recorrido entre 3 horas y media a 5 horas. O sea, estamos hablando que el campo, por ejemplo, de Bocigas, pues es como un estadio como el Real Valladolid. Y luego están ya los de la Champions, el Madrid y el Bernabéu, ¿no? Y vosotros cuando vais al Bernabéu, en este caso, a un campo de 18 hoyos, ¿os tiemblan las piernas más o no? Sí, sí. ¿Os tiemblan las piernas más o no? Hay miedos técnicos también. El campo de Bocigas es un campo rústico, pero está verde. Está bonito. Está muy, muy, muy bonito. Además, tiene una progresión espectacular. El campo de Bocigas, yo creo que lo inauguraron en el año 90 o por ahí, que lo inauguraron a la par de Entrepinos y de La Galera. Estos campos que empezaron en Castilla y León, Bocigas no se quedó atrás. Entonces, la gente que lo recuerda en sus inicios, de cómo estaba, lo ve ahora y tiene un cambio espectacular. Cuando vais a los campos de 18 hoyos, por ejemplo, por aquí cerca no tenemos el primero. Tenemos en Valladolid, hay Entrepinos, está Aldea Mayor, eso de 18. Luego está La Galera también y luego ya tenemos en Salamanca, hay dos. Vamos, en Segovia, está Cuellar. Está Cuellar. Me imagino que notaréis, por ejemplo, de pasar de los hoyos habituales al doble por el tiempo y por todo. Son como más grandes, hay más pares 4, más pares 5 y luego también el desconocer un campo también afecta. Cuando tú juegas todas las semanas en tu campo, ahí da uno que no sabes muy bien también dónde tiene las caídas, dónde tiene las aguas, dónde tienes que apuntar, pues tienes que captar. Sí, pero se disfruta igual. Sí que es cierto, nosotros acostumbrados a tener el campo nuestro que nos resulta más familiar cuando sales fuera, sí que es un disfrute especial siempre que vamos. Entonces, bueno, procuramos una vez al mes, bueno, depende del tiempo que tengamos cada uno y cómo se pueda y vamos eligiendo los campos del entorno. Y luego también aprovechamos, perdona, la Junta de Castilla y León organiza unos torneos anuales y entonces para todos los federados en Castilla y León. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos acceder a cualquier campo de Castilla y León a competir para la final que luego se desarrolla en el campo que marcan. Entonces, nosotros podemos jugar en campos como en Segovia o en Ávila o en Valladolid, en campos importantes por 15 euros que nos cuesta jugar ese día. Claro, son campos que jugar un fin de semana igual te vale 60 euros para los obvios o gente que pueda. Nosotros aprovechamos ese momento también para ir a jugar esos torneos. Bueno, pero mira, perdona, ahora que estás hablando de precios, Bocigas, lo que sí que tiene también de interesante, que por 45 euros al trimestre tenemos acceso al juego, al juego libre, como que es muy baratito, ¿sabes? O sea, son 180 euros al año. Es importante, lo digo para que la gente que piense que es un juego elitista y que, bueno, solamente está al alcance de los que tengan poder. Es que no sé por qué será, pero esa imagen es la que se ha dado siempre, que parece que ves un torneo en televisión y parece que es la élite, ¿no? No, es que era, porque cuando empezaron los primeros campos de gol, claro, la gente eran socios. Entonces, igual una acción en Entre Pinos valía un millón de pesetas en aquel sector, si querías eso. Claro, eso se hicieron la gente que podía. Entonces, por eso es el elitismo que tiene. Luego ya se dieron cuenta, claro, todo el mundo no tenía capacidad y entonces empezaron a hacer, pues, socios mensuales y además hay tarifas. O sea, hay en sitios donde para los jubilados de lunes a viernes, para distintas tipos de tarifas. Nosotros, lo que decía José, es que tenemos un campo súper decente, muy bien cuidado, muy bien organizado y el importe es bajísimo. Hemos dicho que el nivel de los de Medina es un nivel alto, porque son los ganadores del torneo de Bocigas. Y a nivel regional, ¿cómo estamos ahora mismo los medinenses a nivel regional? ¿Somos también de los mejorcitos o ahí ya son...? No, no, no defendemos. Sí que tenemos ganadores en el torneo que decía de la Junta de Castillo, sí que tenemos ganadores, finalistas y ganadores. Bueno, Jesús hace tres años fue el campeón de Castillo y León en la categoría suya. Entonces, bueno, lo del nivel es un poco relativo, pero bueno, ese año Jesús fue superando todas las pruebas que se hicieron en cuatro o cinco campos distintos, llegó a la final y ganó. Josu, el presidente, hace dos años en Burgos, fue finalista y ganó también. Es decir, que vamos participando y vamos a estar metiendo el nombre de Bocigas y le vamos corriendo por ahí. Mira, acabas de comentar que en tu modalidad, ¿cómo son las modalidades? ¿Por qué? ¿Por edad? ¿Por veteranía? ¿Por qué? No, eso es por... Todos empezamos, cuando sacan la licencia, te dan un handicap. Un handicap, en este caso, empezamos con 36 golpes. Es decir, como los campos son 18 hoyos, te dan dos golpes más en cada hoyo. A medida que lo vas haciendo mejor y vas ganando puntos, lo vas haciendo mejor, te van quitando. En vez de jugar con 36, luego te vas jugando con 25, luego con 30 y luego hasta que llegue, pues hay gente que juega sin golpes. O sea, juega al par del campo, que se llama. Si el campo tiene 70 golpes, fíjate que les dan dos golpes con 72. A los otros nos dan un poquito más. Curioso, ¿no? Es curioso ahí. Sí, sí, es curioso. Claro, por eso lo interesante que tiene es que nos iguala a todos los jugadores. Entonces, un jugador que tiene un handicap bajo, él juega mejor que uno que tiene un handicap alto. Pero como existe ese sistema donde uno cede puntos al otro, se igualan a la hora de la competición. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, bueno, por eso se hace así de abierto este deporte, ¿no? Donde un profesional puede jugar contigo, te da 30 golpes y si tú haces 30 golpes más que él, ya has empatado el partido, ¿sabes? Y si haces uno menos, le ganas. Ponerlo en un caso extremo, ¿no? Pero que... Sí, sí, sí. Por eso siempre jugamos, cuando jugamos un grupo, juegas contra ti, digamos. Porque, claro, lo que decía José, si vas tres y uno es un handicap a 10 y otro es un handicap a 30, se supone que luego habría que contar. Ha hecho menos golpes el que tiene el handicap a 10, pero a lo mejor por puntos igual le ha ganado el otro, el de handicap a 30. Por la valoración que se da en cada hoyo, los golpes que tengas. Por ejemplo, para ti, José Luis, ¿qué es lo que mejor se te da? ¿La salida? Porque me imagino que será el impacto más lejano, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es la sensación? O cuando estés ya acercándose al hoyo, que le tenéis bien cerquita, el metro, metro y medio, ¿cuál es lo que mejor se te da? A mí no se me da bien especialmente nada. Yo llevo jugando más de 30 años a esto. ¿Es como el restaurante? No, no, no. Soy modesto porque llevo más, más de 30 años. Entonces, sí que disfrutas algún golpe. Cuando tú terminas una vuelta, hombre, sí que nos exigimos mucho y, hombre, que nos compromete mucho el juego. Entonces, cuando tú das un golpe, que sea el de la salida, que es un dry, o el segundo golpe, que es colocar la bola, llevarla hacia el green y entra de ese segundo golpe, claro, lo disfrutas especialmente, pero yo no puedo decir que tenga una habilidad especial en ningún golpe. Sí que disfruto distintos golpes. Jesús, ¿la tierra mejor, la salida? No, pasa un poco, es muy curioso esto porque no es el día. Hay veces que la salida, un día vas y sales muy bien y otro día, no sé qué pasa, que no, no sales bien. A mí lo que más, lo que mejor creo que se me va a hacer es patear en el green. Es donde tengo ahí un poquito más de confianza en el golpe. Lo demás, bueno, pues hay días eso, que sales muy bien con el driver y luego a lo mejor funcionas mal con hierros o que le aproches el golpe ya más cercano, que le manejas bien. Es que es muy raro, muy raro. Pero mira, vale lo mismo, los golpes valen todos lo mismo, claro. Tú sacas con un dry y colocas la bola a 180 metros o a 190 metros, cada uno la capacidad que tenga. Hay jugadores que la ponen por encima de los 200, jugadores de entre nosotros. Y ese golpe de 200 metros vale lo mismo que uno de 40 centímetros para meterla, ¿sabes? A la hora de ir contando. Entonces, claro, cuando estás acertado, que es el caso de Jesús, que él dice, él patea especialmente bien. Entonces, cuando un jugador de los del entorno, un paz de un metro, metro y medio, te resulta complicado, para Jesús lo tiene superado. Te mete el de metro y medio y el de tres también, ¿sabes? Pero bueno, eso es una cosa... Eso es un don. Es que lo bueno del deporte este es que si lo haces mal, estás deseando ir, porque dices, oye, a ver si lo hago mejor. Y si lo haces muy bien, estás deseando ir para confirmar de que lo estás haciendo bien. Pero que es verdad que es muy complejo el golpe. No puedes decir que dominas algo, hombre, siempre puede haber. Pero que dirías que lo que crees que dominas no estás bien y lo que estás un poco funciona mejor. Mira, lo que me llama la atención no es cuando estáis a metro, metro y medio del hoyo, que para mí tiene que ser dificilísimo, ¿no? Porque, bueno, pues dar el toque exacto a la bola para que vaya rodando hasta el hoyo, ¿no? Hay que coger línea... Y luego ya, bueno, pues un poquito de entrenamiento o la vista que puedas tener más o menos de... Y bueno, pues eso, la pericia a veces, la pericia de... Luego además, Javier, los grines tienen muchas ondulaciones, ¿sabes? No es el caso de botigas, que son más bien planos, pero cuando salimos fuera, eso lo extrañamos mucho. Porque son grines muchísimo más grandes de los que son los nuestros y luego cosas que, bueno, que parecen imperceptibles y no lo es, claro. Entonces, ves cómo tú tiras la bola recta y cómo se va curvando la derecha a la izquierda. Entonces, claro, el jugador tiene que jugar con todo eso, tiene que tirar la bola hacia un punto donde rompa hacia esa caída. Y a nosotros, ya te digo, eso nos dificulta, claro. Cuando estás acostumbrado a patear en superficies más planas, todo eso, aunque poquito a poco tú lo vas viendo, pero claro, ya el margen de acierto es mejor. ¿Algún día de salida, primer de golpe al hoyo o no? Sí, yo una vez. En un par 3, en el hoyo 5, sí que la metí de salida, la metí, pero es la única vez que... Ahí en Bocigas sí se ha metido, de un solo golpe, varios jugadores, bueno, son anécdotas que pasa una vez, igual te va a pasar una vez en la vida, o a alguno no le va a pasar nunca. Pero sí, sí, se han hecho, ¿eh? Tiene que ser eso tremendo, ¿no? ¡Buah! Tiras todo de la alegría que te da. Sí, es una lotería, claro. Ya puedes decir, ya, venga, vámonos, que ya hemos hecho el día, ¿no? La bola que va saliendo y la ves rodando y de repente ves la bandera y desaparece, dices, eso es impresionante. Creo que hay estudios donde la probabilidad entre un jugador amateur como nosotros, no sé si es una de 12.000. O sea que hay que darle. Hay que darle. Ahora, el siguiente torneo, porque desde que me estoy yo, bueno, pues preocupando por hablar del gol, he conocido el torneo de disputación, torneo de Navidad. Sí. Ahora estamos con el torneo del mes de febrero. ¿El siguiente? Pues, mira, nosotros teníamos establecidos algunas firmas comerciales. Por ejemplo, el casino, el casino de Medina, nos había pagado, o sea, había pagado los dos últimos torneos. Claro, este año, pues con el tema de COVID y todo esto, bueno, se va a hacer un planteamiento, ¿sabes? Juanmi, le agradecemos que siempre ha tenido. Agradecemos al ayuntamiento de Bocigas, al ayuntamiento de Olmedo, a un restaurante, un bar-restaurante que hay allí, pues que siempre hay participación de alguien que nos facilita, pues los trofeos. Y luego, por lo general, queremos hacer, o se tiene establecido casi un torneo mensual. Luego ya entrará el de la Diputación, el de la Junta de Castilla y León, pero uno por cada... Si buscamos un patrocinador que nos compra los trofeos, claro, nosotros pagamos el día del torneo, pagamos un dinero. Los socios menos y los que vienen de fuera un poquito más, cinco euros más. Tampoco es mucho. Y, claro, si buscamos un patrocinador, nos busca, pues ese dinero que se paga es para el club que nos hace falta. Es un club humilde y necesitamos dinero para poderle mantener. O sea, que todo depende del torneo, de que haya un patrocinador que diga, yo pongo los trofeos, por ejemplo, y ya está. Y se montó el... No, y si no le hay, pues le tenemos que hacer el propio club, hace el torneo. Lo que pasa que, claro, el club tiene que comprar los trofeos, ya eso, menos recaudación. O sea, que aquí el premio es el trofeo. Primero, el premio es la satisfacción de ganar. Sí, eso es lo único importante. Y luego el trofeo. Y luego el trofeo, y luego siempre hay unos detalles, un sorteo de camisetas, de algún concepto que se compran y ya... O sea, en efectivo nunca hay nada, a nivel regional tampoco. Está prohibido, no, no, está prohibido. O sea, en el torneo de... Es solamente para profesionales, eso. El dinero en amateur no existe. O sea, que no, y a lo mejor el ganador de Castilla de León, mil euros, por ejemplo. No, 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 nada. Yo cuando gané su día, una copita así de plata y nada más. Eso fue el trofeo. O sea, solamente para profesionales. Solamente el profesional puede cobrar, el resto no. Y los profesionales que cobran, cobran bien, ¿no? Hombre, los amateurs también dependen de qué amateurs y de qué torneos estamos hablando. Yo qué sé, pues igual Roles hace un torneo importante o, bueno, no sé, o cualquier banco. Donde el mundo aficionado también tiene acceso. Y el amateur y los premios para los amateurs no son en metálico, pero, hombre, están muy bien. Son viajes, o son equipos, o son en especies. Claro. Bueno, estaba preguntando que el profesional, ya que compite, cuando gana, gana bien, ¿no? Sí, pero bueno, pasa como todo. Debe de haber, no lo sé exactamente, pero hay varias categorías de profesionales. Hay, igual, una categoría de quinta categoría, pues que esos se juegan un poquito por torneos. Eso les cuesta la licencia ya un montón de dinero y luego, si no ganas, de hecho, muchos se quedan por el camino. Luego, sí, los elitistas, como John Rani y todo eso, pues ya sostienen asegurados unos premios extraordinarios. Ya simplemente, con ir a un torneo, sabe que le va a caer bastante bien. Por el hecho de participar. Por el hecho de participar. Bueno, ya o el nombre, por sí, de que todos conocíamos de siempre, era Ballesteros, Severino Ballesteros, ¿no? Que ha sido que ha impulsado un poco el gol, estamos hablando de hace 30 años. O sea que, ¿no? Sí, sí. Un poco el... Es que yo creo que sí, que el impulso importante lo dio Severiano, trató de popularizar el gol, quitarle ese sanbenito del elitismo. Pero sí, fue por ahí en los años 90. Entonces, sí que es cierto que de no haber nada en los campos... Bueno, yo concretamente que llevo jugando desde antes del año 90, la única opción de jugar era en el Madrid, o tendrías que ir a Santander o irte a la costa valenciana. Yo nunca lo hice. Y si soy sincero, pienso que en aquellos años pensé que nunca pisaría un campo de gol auténtico. Pero mira tú por dónde empezaron a florecer en casi todas las... Ahora ya tenemos campos en Castilla, yo creo que en todas las provincias. Si ahora mismo, por ejemplo, alguien está viendo y quiere formar parte del socio, o ser socio de Vocigas, aunque vaya Vocigas, ¿no? ¿Los sábados estáis? ¿Los domingos? ¿Qué día estáis allí? Normalmente, bueno, siempre hay gente. Siempre, por la mañana jubilados o siempre hay alguien. De todas formas, luego tenemos un... Sí, con cualquiera que esté, tenemos el teléfono al presidente, o tenemos el e-mail, donde se puede poner, o con que lo diga cualquiera de nosotros, oye, ¿cómo es esto? Pues nosotros nos ponemos en contacto con nombres y apellidos y se hace una ficha y ya está. Bueno, en principio es que está absolutamente todo el mundo invitado a conocerlo. Entonces, si alguien tiene curiosidad o quiere intentarlo, no tiene que hacer nada de nada más que presentarse en el campo. Y lo que está diciendo Jesús, siempre hay alguno. Y es como una gran familia, quiero decir que va a ser siempre bienvenido. Sea quien sea, él llega, se presenta, oye, tengo interés en jugar a esto. Si lleva palos, los lleva, y si no, comparte con el jugador que esté, le acompaña y le hace ver un poquito. Luego todo el trámite de decir, bueno, pues me gustaría ser socio, ¿esto cómo funciona? Bueno, eso es otra cosa. Hay una ficha, se le dan una serie de condiciones, insistimos que es asequible, absolutamente por precios, es muy baratito, y sin más, que la gente no tenga miedo. Que al que realmente quiera, no hace falta más que coger el coche, presentarse en Bocigas, y el campo está abierto, ahí no hay una taquilla, ahí no hay nada en principio. Entonces, simplemente, pues nada, presentarse a cualquiera de los jugadores que estén, que va a ser bienvenido. El resto es distinto, pero bueno, va solo. Quiero decir que si tú realmente te enganchas y quieres, oye, quiero formar parte de este club. Pues nada, pues es una ficha, se rellena, hay que federarse, tiene una serie de requisitos, pero es muy sencillito y muy así. Yo sí que es así. A mí me gustaría que fuese gente que dijese, voy a ver si aprobar solamente. Bueno, ir a aprobar porque de verdad que es encantador, lo que decía antes José, estar cuatro horas en la naturaleza y el reto que tienes tú de saber que empiezas por un golpe y que a lo mejor lo tienes que hacer en cuatro, a lo mejor lo hagas en ocho. Es decir, pero ese reto que te mueve al hacer las cosas, y yo creo que muchísima gente que pueda pensar que es algo inaccesible para él, perfectamente se puede enganchar a la mínima. Yo decía que si el fin de semana, porque parece que cuando más tiempo libre tienen las personas, pero ¿está todos los días o solamente el fin de semana? No, no, está todo todo el día. Todos los días. Claro, la gente que tenga tiempo, nada. Y es que además, mira, también interesante, se puede jugar solo. Hay poquitos deportes donde tú puedas jugar, tienes que quedar con uno para jugar al padel, para jugar al ajedrez, para jugar a lo que sea, pero aquí juegas contra el mismo campo, ¿no? Y contra ti mismo. Entonces tú, no hay nadie, tú sacas los palos, desarrollas tu juego y tú vas viendo si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, y no necesitas a nadie. Con partido más bonito, ¿no? Pero bueno. Lo que también es cierto es que este es el único deporte que no existe por equipo, ¿no? Bueno. Se puede estar por compañeros. Hay torneos que se puede jugar por compañeros, con unas modalidades determinadas, que juegas a lo mejor bola, o juegas cada uno su bola y luego se computa los golpes dados por cada uno. Es hasta donde más, yo creo que... Sí, bueno, pero sí que se juega por equipos, la Raider Cup, por ejemplo, ya sabes que enfrenta Europa contra Estados Unidos y es un equipo europeo contra un equipo americano, ¿no? Y bueno. Sí, pero por juego solamente pueden jugar cuatro jugadores por hoyo. O sea, cuatro salidas. Lo que está claro, que lo bueno es cuando vas a probar, por lo menos tener la fortuna de, con poquitos golpes, pues conseguir el objetivo, porque si no te puedes decir que es muy malo, lo dejo, ¿no? No, realmente es que dices, voy a ver si lo hago mejor. Sí. Que lo hice en ocho, voy a ver si lo hago en siete. Y luego en siete, en seis. El reto es ir ganando, ir dando mejor a la bola y ponerte tu propio reto a ver si lo consigues hacer bien. Eso es lo que también te mueve mucho al juego, hacerlo mejor. Pues José Luis, Jesús, muchísimas gracias, enhorabuena por ser los ganadores del torneo de... Torneo, se llama, ¿no? Sí, sí, el torneo. Torneo de febrero y a ver si ya viene el siguiente torneo y seguimos hablando porque poco a poco vemos como el golf está calando, ¿no? En la sociedad, yo lo noto, ¿no? En Medina del Campo y en la comarca, en la zona, que la gente ya pregunta, se preocupa por el golf, por lo tanto, está bien. Oye, nosotros, por el club, os agradecemos que nos dediquéis aquí un espacio, ¿eh? Y a ver si empezamos a sacar más jugados. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.